Sería extraordinario el que pudiéramos hacer, con la colaboración de todos, un documental sobre los migrantes de hoy, de ahora, lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos. Un buen documental de cómo trabajan, cómo no pierden sus tradiciones, sus costumbres, cómo se reúnen entre ellos y cómo ayudan al país. Entonces, sí, sería muy importante hacer un homenaje con un buen documental. Eso podríamos hacerlo nosotros.